¡Suscríbete al canal! 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 El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos, Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa, Vinicius saldrá con Valverde como extremos, Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Habrá un minuto de tiempo agregado. Cupurella. Y es así que me damos por concluido el primer tiempo en Stamford Bridge. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Esa pelota casi llega a mala recepción. Vamos al lateral. Balón para Karim Benzema. Lo tiene Benzema. Eduardo Kamavinga. Sí, va al verde. Modric contra el pase. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Cae Havertz. Devolución para João Félix. Descubre en camino la marca. Clarísima oportunidad. ¡Gol! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente. Abajo de la... La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y por ahora el balcador está Bosa-Ciro. Con la pelota Carvajal. Tony Kroos. Recibe Vinicius. Ahí está. Es tuya. Reclamala. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Vinicius Jr. ¡Binzima! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Ahora tenemos un tiro de esquina para el Real Madrid. Como que si los técnicos se dijeran... ¡Ey! Hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale. Perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. El córner. Lo juegan en corto. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. ¡Bien! 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 ¡Se va el primer palo! Todo terminó en buenas intenciones. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Se ha equivocado acá. Ahora tendrán que recuperar ese balón rápido. ¡Sí! La clava está en a uno. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Cae Avertz. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Quedan ocho minutos por jugarse. Rodrigo. Y esto es el final de lo que llamaron posesión. ¡La tiene Karim! Pera por poco y no llega bien al final lateral. Tenemos cambio en el Real Madrid. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Mason Mount. Ahí está Sterling dominando la pelota. ¡Qué jugador como Banzer Rahim! Tapó bien ese centro. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Final, final, final del partido. El Real Madrid debuta en esta edición de la UEFA Champions League con una derrota de las que pocas veces se han visto. Esto es lamentable, Fernando, porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este y con un resultado negativo. Pero es que se dieron tantas cosas en contra que, bueno, hay que aguantarte este resultado. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, señores, yo creo que hay que festejar. ¡Gracias!